La Comisión de Protección Civil Municipal de la Unión Sur se reunió con el objetivo de abordar temas de vital importancia para salvaguardar la vida de los pobladores previo a la temporada lluviosa. Evidentemente estamos por ejecutar uno de los planes que es el plan Castor, que este se hace antes del invierno para poder reducir los riesgos a la hora que entra de lleno el invierno, no solo en el país, sino bien en específico aquí en la Unión Sur. Estamos por aprobar lo que sería el plan invernal, pero también estamos reunidos con la Comisión Departamental para poder realizar acciones en conjunto. Recuerden que el Distrito de la Unión es uno de los distritos que presenta mayor incidencia a la hora del invierno, ya que la acumulación tan grande de basura durante estos años anteriores ha hecho o da un mayor riesgo por las inundaciones de las diferentes quebradas, alcantarillas. De hecho, cuando se limpió el cementerio de la Unión se hizo una parte de limpieza en lo que es esa quebrada conocida como la quebrada del Chowal que ya se ha llevado vidas de unionenses. Entonces, en este momento estamos reunidos ambas comisiones para dar una respuesta más efectiva y más eficaz a la población. La alcaldesa Victoria Gutiérrez afirma que las medidas que se están tomando para el bienestar de la población incluye a cada uno de los distritos de la Unión Sur, en donde estarán técnicos de la Unidad de Protección Civil en cada distrito que pueda presentar riesgos. Además, quiero comentarles que el cuerpo de agentes municipales se suma a este esfuerzo y van a estar siendo parte de la Comisión Municipal. Y nos decían los mismos agentes, por primera vez nos toman en cuenta para formar parte de esta comisión. Sabemos que el cuerpo de agentes municipales está en función de cuidar infraestructuras municipales, pero también de cuidar y proteger a la población en ese sentido. Pues se integran a la comisión, están lo que es el director, el subdirector, para apoyar en búsqueda y rescate. Los vamos a estar capacitando en atención a las emergencias. Además de ello, también el Departamento de Desechos Sólidos se va a sumar a la Comisión de Protección Civil. ¿Por qué? Porque ellos saben cuáles son estas rutas que, sobre todo, a la hora del invierno se ocasiona o que la acumulación de basura se presta para inundaciones. En este momento tenemos la ciudad limpia, pero nos hace falta todavía muchísimo más el tema de alcantarillas, el tema de quebradas, de zonas de riesgo. Estamos monitoreando el resto de distritos también. Tenemos un técnico de protección civil por cada distrito que también han sido convocados a reunión por la tarde para operativizar protección civil, pero sobre todo también para hacerles de conocimiento cuáles son esos planes que debemos de ejecutar a partir de este día en adelante. Menciona que las quebradas que han ocasionado pérdida de vidas humanas años anteriores ya han sido identificadas como factores de riesgo. Por lo tanto, le solicita a la población informar de cualquier situación de emergencia en temporada de lluvia, ya que las autoridades estarán alerta y capacitados para eleccionar. Al mismo tiempo, manifiesta que la limpieza de quebradas que conlleva el Plan Castor ya se están llevando a cabo para así evitar inundaciones en la zona. Bueno, en el caso de la Unión, bueno, tenemos la quebrada del Chohual, tenemos también la parte de la Galilea, tenemos también justamente aquí donde estamos, es uno de los advergues, hay una zona aquí por Cutuco, son las zonas donde siempre tenemos personas advergadas. Además, en el distrito de Conchagua está la zona del Tamarindo, tenemos una parte de la Vial, en la parte alta lo que se tienen son derrumbes, en el Carmen, la laguna, que posterior a las lluvias se incrementa el nivel de la laguna y ocasiona inundaciones. En el distrito de Yayantí, que no es mucho el tema de afectaciones, pero que también lo estamos monitoreando. Yucuayquín, hay una parte de las Marías, hay una quebrada, que siempre en invierno hay incidencias. Asimismo también la isla, que no hemos tenido problemas de inundaciones ni de casos en las emergencias, pero sin duda alguna ya también lo estamos monitoreando, la Marina Nacional, que está en función de velar por la seguridad del Golfo de Fonseca. Para Noti9, Zenia Amaya.